Buenas noches a todos, muchas gracias por la presentación. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Quiero que me confirmen si logran escucharme bien y ver la pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la charla del día de hoy, llamada tratamiento no farmacológico para pacientes con demencias, estimulación cognitiva. Pero antes de pasar a lo que es propiamente dicho la intervención, que es la estimulación cognitiva, tenemos que basarnos y explorar adecuadamente la evaluación y el diagnóstico. Es bastante entendido de que antes de hacer un tratamiento o una actividad de intervención, tenemos que tener un perfil cognitivo, un perfil emocional y obviamente un diagnóstico, porque el rumbo del pronóstico de las personas, en este caso de adultos con demencia, todos los esquemas cambian en base al diagnóstico, ya sea farmacológico como no farmacológico. Las estrategias de rehabilitación cognitiva van a depender mucho de su perfil cognitivo y los síntomas. Aquí en esta lámina tenemos la presentación de síntomas psicológicos, conductuales, cognitivos y funcionales. Cada persona o cada diagnóstico, mejor dicho, tiene una serie de características diferentes. Tanto la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson o demencias por cuerpos de Lewy, demencias mixtas, van a tener una serie de características propiamente dichas de su deterioro cognitivo. Pero, parte de la estimulación cognitiva, nosotros tenemos que conocer el estadio en el cual nos encontramos, el nivel de deterioro, el tipo del deterioro y obviamente cuál es el compromiso a nivel funcional. Entonces, ¿cuál es la carta de entrada para poder hacer un tratamiento? Exactamente es una evaluación neuropsicológica. Con esta evaluación podemos explorar ampliamente las funciones cognitivas que son justamente estas las que vamos a fortalecer, vamos a desarrollar en el proceso de estimulación. En el perfil neuropsicológico hallamos cuáles de estas funciones están en proceso de deterioro, están alteradas, están disminuidas y cuáles de ellas sí están conservadas. Cuáles de ellas son las que están interviniendo en las actividades funcionales de la rutina diaria y cuáles de ellas aún están muy conservadas para poder mantener su funcionalidad. Una vez que nosotros tenemos el perfil, tenemos el claro diagnóstico, sabemos cuál es el pronóstico y el rumbo que va a pasar con esta persona, realizamos todo lo que es parte de intervención. También es necesario hacer un deslinde en este proceso de diagnóstico. Muchas veces se confunde, ¿no? Si demencia será lo mismo que enfermedad de Alzheimer, si personas con demencia pueden hacer estimulación cognitiva, si deterioro cognitivo leve será lo mismo que Alzheimer. Pues definitivamente son definiciones y conceptos totalmente distintos. Tenemos que entender que el deterioro cognitivo leve es un estadio cródromo antes de una demencia, es un paso antes que ya nos da señales y que a través de este punto tenemos que empezar con la intervención. En procesos demenciales, con mucha mayor razón, pero muy pocas veces se habla, ¿qué pasa con las personas que no tienen ningún problema cognitivo? ¿Qué pasa con las aquellas personas que no tienen ningún punto o ningún síntoma que está aquí puesto en la pantalla? Estas personas pertenecerían entonces al grupo de envejecimiento cerebral normal, donde también se les invita a hacer un proceso de estimulación cognitiva o también de intervención cognitiva con el fin de prevenir, ¿no? Hacer prevención prácticamente sería una prevención a nivel primaria antes de que nos pueda dar algún problema de memoria, algún problema cognitivo, algún accidente cerebrovascular, etcétera. Podemos hacer intervención en ese nivel y también las actividades de estimulación cognitiva o rehabilitación cognitiva van para personas con deterioro cognitivo leve y demencia, de cualquier tipo que sea. Entonces, teniendo la evaluación neuropsicológica, tenemos el perfil, tenemos el diagnóstico y pasamos a el tratamiento cognitivo. Dentro del tratamiento para pacientes con demencia, se utiliza y lo que se está estilando hacer es el tratamiento combinado, es decir, tratamiento farmacológico, que es el esquema de fármacos y medicamentos que brinda los especialistas, en este caso pueden ser los médicos neurólogos, psiquiatras, geriatras y con una mejor especialidad, los neuropsiquiatras. Estos médicos son las personas que van a dar un tratamiento, medicación y a la par con el otro esquema de tratamiento no farmacológico, que son una serie de actividades, entre ellas la estimulación cognitiva, van a fusionarse para poder hacer que el adulto mayor o la persona presenil, que ya tiene el diagnóstico, pueda tener un adecuado estilo de vida y sobre todo estancamiento de los estadios. ¿Cuáles son las otras estrategias añadido a este grupo y a esta ecuación? Es la actividad física y la alimentación saludable. Existen otras estrategias de tratamiento no farmacológico, que también lo vamos a ver en otra lámina continua, sobre algunas estrategias de intervención. Pero hablando de estimulación cognitiva, es propiamente dicha de los neuropsicólogos, que son especialistas en poder hacer esta medición de las funciones, poder detectar cuáles son las que están en alteración y cuáles son las preservadas para establecer un programa de intervención, un programa con objetivos, un programa esquematizado, donde se va a poder ver en el transcurso del tiempo cómo la persona va a ir modificando ciertos patrones, controlando ciertos síntomas y obviamente haciendo que este proceso de deterioro vaya cada vez más lento. Entonces, la ecuación que hoy en día se está utilizando y que estamos trabajando a nivel multidisciplinario con médicos, especialistas, es este tratamiento farmacológico y no farmacológico combinado. Entonces, vamos por aquí. Hablamos de intervención cuando vamos a hacer todas las actividades de estimulación cognitiva. ¿Y cuáles son estos ámbitos? Lo que mencionaba, ¿cuáles son las estrategias que podemos utilizar para ya personas con el diagnóstico? Podemos verlos desde muchas aristas, a nivel familiar, a nivel cognitivo, a nivel emocional, psicológico y a nivel comportamental. Cuando hablamos de nivel familiar, se utiliza la psicoeducación para poder manejar aquellas síntomas o conductas desadaptativas o algunos síntomas neuropsiquiátricos, como la desinhibición, la irritabilidad, algunos comportamientos sin motivo aparente, apatía, entre otras. Existen técnicas como la técnica de valenciación, las técnicas emocionales para poder hacer que los familiares puedan ayudar también en este proceso de intervención. A nivel emocional y psicológico, se utiliza ciertas técnicas orientadas a manejar el área cognitivo-conductual, como técnicas de relajación, socialización, talleres, técnicas de autoestima, comunicación o habilidades sociales, etcétera. Pero, este punto del tratamiento psicológico funciona o estaría, o sería bastante compatible con personas con deterioro cognitivo leve. Lamentablemente, personas con un síndrome demencial, una demencia instalada de moderado en adelante, no podrían enriquecerse de esto, debido a que sus alteraciones cognitivas ya comprometen las áreas de la comprensión, las áreas de la fluidez. Entonces, también con memoria, no van a poder desarrollar estas técnicas. Personas, antes de poder tener el diagnóstico o con envejecimiento cerebral normal haciendo prevención, sí podría funcionar muy bien este punto. A nivel comportamental, también utilizamos medios de modificación de conductas, autas, algunas estrategias de medicación, obviamente orientado con el médico, para poder hacer que el tratamiento y todo el abordaje y la intervención funcione mucho más rápido. A nivel cognitivo, hablamos de la rehabilitación cognitiva y estimulación cognitiva. Queda claro y es necesario mencionar que la estimulación cognitiva no solamente va con personas o que ya tienen demencia tipo Alzheimer o Parkinson, sino también hablamos de otro grupo de estrategias llamado rehabilitación, que es cuando existe daño cerebral adquirido. Es decir, accidente cerebrovascular ocasionado por un derrame cerebral, o alguna isquemia, algún infarto, donde hacemos que estas personas, quizás en el largo del tiempo, no desarrollan una demencia vascular, una demencia mixta, pero sí van a poder recuperar su funcionalidad en el tiempo. Este tipo de actividades se usa bastante con personas jóvenes. No estamos hablando del grupo de demencia, sino con personas con daño cerebral adquirido, que lo que tienen en común con personas con deterioro cognitivo debido a una demencia, es la afectación en sus funciones cognitivas. Es decir, afectación en la memoria, en el lenguaje, en la gestación, en el cálculo, etcétera. Entonces, la estimulación cognitiva, rehabilitación cognitiva, tiene por fin estimular, desarrollar, fomentar estas funciones cognitivas que vamos a ver a continuación y vamos a descubrir cuáles son. Entonces, vamos a ver la intervención en el área cognitiva. ¿Qué es la estimulación cognitiva? Seguramente muchas personas habrán escuchado, ¿no? Teraje cognitiva, talleres cognitivos, talleres de memoria, talleres de lenguaje, ejercicios intelectuales, ¿no? Son más o menos las palabras que utilizan para poder denominar o poder hacer algún tipo de actividad asociada a la estimulación cognitiva. Pero bien, la estimulación cognitiva se define como una serie de actividades, de herramientas y estrategias técnicas que son orientadas por un especialista, en este caso el neuropsicólogo, que tienen por el fin de ejercitar las funciones cognitivas para poder mantener y potenciar nuestra calidad de vida, ¿no? Mantener una calidad de vida y sobre todo algo que es clave, mantener nuestra funcionalidad en las actividades diarias, tanto básicas como instrumentales. Este tratamiento de estimulación cognitiva, o llamarle tratamiento no farmacológico o terapias cognitivas, el fin es conectarnos con la realidad y poder hacernos funcionales, poder hacer que todo nuestro sistema cognitivo se adapte y funcione a todas las condiciones. A ver, entonces, esto, esta lámina, podemos observar cuáles son las partes del cerebro, cuáles son algunas de las áreas que tienen estas zonas, pero obviamente toda la estructura cerebral no funciona de manera independiente, es decir, el lóbulo frontal no solamente es especializado en estas áreas, el lóbulo temporal no solamente funciona en estas áreas cognitivas, no, el cerebro trabaja como un todo, se intercomunica a través de las neuronas y las áreas asociativas terciarias para poder mandar información, tanto de hemisferio a hemisferio, de derecho a izquierdo y también del lóbulo a lóbulo. Pero, para poder entender un poquito mejor, la actividad de estimulación cognitiva hace que el cerebro se active, se comunique y que pueda activar y desarrollar prácticamente estas áreas, que rápidamente lo podemos visualizar aquí. Pongo un ejemplo, haciendo una actividad de pupiletas, no sé si podríamos hacer esta charla también bastante interactiva, vamos a escribir en el chat. ¿Qué creen ustedes, todas las personas que nos están escuchando, que haciendo un simple pupiletas, qué actividades o qué funciones podríamos activar en nuestro cerebro, o qué áreas, si quizás hay algún colega que está conectado o personas que están asociadas al área de la neuropsicología o ven pacientes, qué áreas están activándose al realizar un pupiletas. A ver, me gustaría leer, me gustaría ver qué es lo que se colocan en el chat. Vamos a participar un poco más y vamos a ir conversando poco a poco. Acabo de entrar en el chat y veo los saludos de todos, buenas noches con todos. A ver, vamos a participar. Vamos a ver qué es lo que considera. Verónica nos dice, activamos occipital, temporal, bien. Gina Salvador dice, temporal, frontal, occipital, bien. Carmen Herrera, memoria, lenguaje, muy bien. María Briseño nos dice, frontal, parietal. Santa Cruz, Claudio, frontal, occipital, temporal. Muy bien, Marlene Valdivia, gracias. Gracias por, señor Víctor, muy bien. Frontal, Isabel nos dice, memoria, frontal, occipital. Perfecto. Muchas gracias por participar a las personas que están escribiendo. Y efectivamente, cuando hacemos un trabajo de pupiletas, es muy básico, percepción, orientación, muy bien. Estamos activando en primer lugar el lóbulo occipital, claro, porque estoy mirando, tengo que activar mis áreas primarias, secundarias y terciarias de la visión para poder codificar las letras, para poder codificar toda la hoja, todo lo que estoy mirando, percepción. Luego, estoy codificando también lo que es el lóbulo temporal. Estoy activando mi lóbulo temporal, reconocimiento de las letras, asociación con las palabras, memoria también. También el frontal, estoy haciendo y utilizando mi memoria de trabajo, estoy viendo qué palabras tengo que buscar y en la sopa de letras, a través de mis funciones ejecutivas, estoy organizando, planificando la ejecución y, por ende, estoy activando todo mi cerebro. ¿Y cómo podría activar mi parietal? También he visto que han puesto el parietal a través de la organización del sentido visual. Estoy captando la información a través de mi área visual, también por aquí nos dicen memoria visual, sí, porque tengo que recordar qué palabras ya escanía en la parte de arriba, estoy haciendo un rastreo visual. Luego, también activamos la atención y concentración. Toda esta actividad, imagínense, toda mi actividad cerebral se activa tan solo con hacer un pupiletras. Entonces, si esto hace un pupiletras, imagínense otro tipo de actividades que son más especializadas, organizadas y adecuadas a mi perfil cognitivo a través de un diagnóstico, de una evaluación, que yo ya tengo mis áreas que están en déficit o las áreas que están preservadas, todas las actividades de estimulación cognitiva van a funcionar en esos niveles. Van a hacer activación del cerebro y, obviamente, viéndose una necesidad de cada paciente. Es necesario mencionar de que la estimulación cognitiva funciona en grandes alas cuando se realiza a nivel individual, porque vamos a preocuparnos y vamos a observar las características de personalidad de estas personas, de estos pacientes y también cuáles son sus gustos, preferencias para poder hacer que las actividades sean muy llamativas y muy interesantes. Elisa Cepeda, voy a mencionar esas actividades más adelante. Voy a poner una serie de ejemplos que podemos hacer en casa y voy a ir comentando también de manera verbal. Voy a comentar. A ver, entonces, ¿cuáles son estas funciones cognitivas, entonces, de las cuales estamos comentando y para qué nos sirve? Tenemos aquí, lo voy a describir de manera rápida, cómo podemos quizás identificar, evaluar también, para quienes pueden hacer alguna evaluación, obviamente que existen baterías psicométricas especializadas, pero con actividades de la vida diaria podemos darnos cuenta cómo va nuestra memoria, cómo van nuestras praxias, nuestro cálculo y orientación. Las funciones cognitivas son aquellas que nos van a permitir vivir y realizar las actividades en la vida diaria. Por ejemplo, cuando hablamos de funciones ejecutivas, son aquellas funciones que nos van a permitir organizar, planificar y ejecutar actividades. Estas funciones ejecutivas funcionan y están muy asociadas con la memoria de trabajo. Yo tengo que tener la información en mi cabeza o en un punto de mi cerebro para yo poder ejecutar. Todos aquí están activando sus funciones ejecutivas. Al escucharme, almacenan la información y empiezan a asimilar la información del pasado o la información que ya tenían con la nueva. Quizás más adelante yo pueda hacer algunas preguntas y ustedes van a activar sus funciones ejecutivas, porque van a organizar la información, la van a organizar, van a planificar y luego van a participar. Van a escribir y lo que acaban de hacer ahora al comentar en el chat, han utilizado sus funciones ejecutivas. Se han puesto a pensar por qué un bucletras me puede ayudar tanto o qué cosas en mi cerebro. Organizo la información, la ejecuto y lo organizo. También podemos ver funciones ejecutivas cuando voy a hacer una actividad que tiene una secuencia cronológica. Por ejemplo, los pasos para bañar. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, etc. Pasos para poder preparar una taza de café. Tengo una serie de pasos. Obviamente personas con algún diagnóstico de demencia va a tener alteración en este punto, porque pueden invertir los pasos, se pueden olvidar los pasos y generalmente no hay una adecuada secuencia. Es totalmente desorganizado. Eso es un ejemplo. Luego, praxias. Las praxias son aquellos movimientos previamente aprendidos. Existen una serie de clasificaciones. La idiomotora, la ideacional, la marcha, que es el caminar. Las praxias del vestido. ¿Cuáles son los pasos o los movimientos que hacemos para vestirnos? Movimientos para lavarnos los dientes, para peinarnos, por ejemplo. Praxias constructivas, que son aquellas praxias orientadas al dibujo, a la escritura, o a la copia de dibujos, simples o complejas. Todas las funciones sensoperceptivas son aquellas que codifican la información a través de los canales sensoriales, ya sea por todos los sentidos, visuales, auditivos, olfativos, gustativos, tactiles, etc. El cálculo, tenemos la función cognitiva del cálculo, reconocimiento de números, operadores matemáticos, razonamiento, etc. Orientación, estar orientados a nivel personal, a nivel del tiempo y a nivel espacial. Atención, concentración, memoria, a través de todas sus modalidades, semántica, autobiográfica, visual, a través de a corto plazo, a largo plazo, etc. Y el lenguaje también a través de sus modalidades, ya sea comprensiva y expresiva. Entonces, esas funciones cognitivas que acabo de explicar, tienen un lugar, una parte en el cerebro en la cual se ubican, pero vuelvo a mencionar que todas están interconectadas a través de las neuronas y los hemisferios. En la evaluación neuropsicológica, justamente hacemos una evaluación muy exhaustiva de estas funciones. También, exploramos otras áreas asociadas a las rutinas diarias, asociadas a las emociones, a la personalidad y aspectos neuropsiquiátricos para poder brindar un adecuado diagnóstico. También, tomamos en cuenta todo el aspecto metabólico a través de la ayuda y el apoyo del médico y también resonancias o apoyo de imágenes. Con esto, podemos brindar un diagnóstico y luego hacemos el trabajo de intervención, que es la rehabilitación cognitiva, y podremos saber cuál de ellas está en desventajas a otras y podemos hacer todas las actividades. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se activa la estimulación cognitiva? Es en estos dos puntos, que es la reserva cognitiva y la neuroplasticidad. La reserva cognitiva es aquella capacidad que tiene el cerebro para poder tolerar estos cambios que se dan por la edad o por alguna enfermedad. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos un colchón, un colchón súper grueso, sí, súper grueso. Tenemos un colchón grande, nuevo, que todos los días tenemos un especial cuidado y a lo largo del tiempo podemos obviamente sentarnos, vamos a dormir en él, podemos saltar, hacer muchas cosas. En el paso del tiempo puede disminuir un poco, pero pasan los años y mi colchoncito es grueso y mantiene su capacidad. Ahora vamos a imaginar en nuestro cerebro un colchoncito súper delgado, muy delgado. Nos sentamos, dormimos, saltamos y mi colchón cada vez más se va haciendo delgado. Esto es un ejemplo y vamos a hacer una comparación con reserva cognitiva. En nuestro cerebro podremos tener como una reserva del tamaño de un colchón así grueso o uno así delgadito. ¿Y de qué depende de esto? Depende de cuántas actividades intelectuales, si yo he podido realizar alguna actividad lúdica, actividad deportiva, actividad cultural, etc. También se habla mucho del aprendizaje de idiomas o de un grado de instrucción superior. Pero aquí muchos harán la pregunta, ¿y qué pasa con aquellas personas que no han tenido la posibilidad económica de quizás aprender nuevos idiomas, realizar actividades intelectuales o quizás hacer, no sé, algún curso o estudio superior? También estamos hablando de actividad o de llenar esa reserva cognitiva a través de las lecturas, a través del deporte, alimentación saludable y también de aprendizaje novedoso. Y aquí viene y cómo emprendamos con la neuroplasticidad. Cuando uno hace una actividad totalmente nueva, actividad que nunca he hecho en mi vida y que voy a empezar a hacerlo con todas las estrategias, con los retos y las novedades, mi cerebro se estimula y se refuerza el doble. Porque voy a generar nuevas rutas sinápticas para poder tener ese aprendizaje. Es decir, nuevos aprendizajes, nuevas rutas sinápticas y por ende, mi reserva crece, mi neuroplasticidad aumenta. Y es así como personas que llegan a la etapa de la adultez mayor se preocupan recién y mencionan lo siguiente, y esto ha pasado también cuando los he tenido en consulta. Bueno, ya que estoy enterándome de este tema, voy a agilizar mi reserva cognitiva. Bueno, lamentablemente, la reserva cognitiva no se enriquece de la noche a la mañana, ni tampoco de una semana a otra. Esto se realiza y se hace tras años de años. Al igual que para instalarse una enfermedad de Alzheimer, no se instala de un mes a otro, se instala con aproximadamente de 15 a 20 años de evolución, donde ya estarían apareciendo 20 años atrás del diagnóstico, a través de los síntomas clínicos, síntomas o biomarcadores. Entonces, si yo tengo mi reserva cognitiva activada, desde que soy joven, desde que empiezo quizás con nuevos aprendizajes, puedo paliar un poco este tema. Puedo hacer que los síntomas cognitivos, que los síntomas clínicos quizás nunca se declaren, por más biomarcadores que yo puedo tener. Y eso se debe a que tengo una buena reserva cognitiva y mi neuroplasticidad es activo. Entonces, aquí viene el punto principal de la prevención. Prevención de salud mental, prevención de enfermedades cognitivas, prevención de problemas demenciales y deterioro cognitivo, se da a través del enriquecimiento de mi reserva cognitiva. Y vuelvo a mencionar, no solamente a través de actividades intelectuales, culturales, lúdicas, sino también ya entre el punto de alimentación saludable y eliminación de hábitos insanos. En la neuroplasticidad, tenemos que a través de las conexiones sinápticas, las conexiones de neurona a neurona, estas pueden mantenerse a lo largo de la vida como una actividad activa y obviamente generando nuevos aprendizajes. Ahora, vamos a ver aquí esta pregunta para todos los que están conectados y vamos a participar otra vez. ¿Ustedes creen que existe neuroplasticidad en las personas mayores con el diagnóstico de demencia? ¿Podremos utilizar la actividad cerebral o la neuroplasticidad, es decir, nuevos aprendizajes a través y teniendo ya el diagnóstico de demencia de cualquier tipo? ¿Qué creen? A ver, vamos a comentar un poquito en el chat. ¿Creerían que existe neuroplasticidad o se podría activar la neuroplasticidad en personas con demencia? Y Bo nos dice que sí. A ver, ¿quién nos da otra respuesta? Sí, definitivamente sí. Nos dice Telma. Rosa nos dice que sí. José Castro también sí. Luz también. Muy bien. Perfecto. Coincido con ustedes. Sí. Todos tienen la razón. Definitivamente se puede activar la neuroplasticidad en adultos mayores con problemas cognitivos, pero aquí estamos hablando de las estrategias. Tenemos que contar con las estrategias adecuadas para poder activar justamente las funciones cognitivas y por ende la red neuronal. Sí existe y para importar en este proceso. No solamente estamos hablando de activar la neuroplasticidad a través de la actividad de talleres o a nivel de neuropsicología. También estamos hablando de activar la neuroplasticidad con cosas rutinarias de la casa. Con hacerme cargo de alguna tarea básica en el hogar, activo la neuroplasticidad. Con quizás ordenar mi dormitorio, activo la neuroplasticidad. Con conversar, con hacer comentarios, con leer un periódico, activo la neuroplasticidad. Entonces vamos a ver que todas las actividades que hagamos en la vida diaria, institucionales o no, rutina diaria o no, ayudan en este proceso. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué debemos de hacer estimulación cognitiva? En primer lugar, porque aumenta, incrementa los procesos de neuroplasticidad, enlentece el proceso de deterioro, que es lo más importante, enlentecer. Nosotros tenemos talleres de estimulación y hacemos bastantes seguimientos. Evaluamos a los pacientes pre y post del tratamiento de año a año y mantenemos y observamos que estas personas mantienen sus niveles, se quedan en el estadio donde los encontramos inicialmente y no avanzan. Y es por ello que estas personas no llegan al punto de la postulación o del estadio final de una demencia. Tenemos varios casos donde el proceso de deterioro se estanca. Tienen un tratamiento combinado muy efectivo, tanto farmacológico como de estimulación cognitiva. Y este punto de enlentecimiento del deterioro, sí lo hemos podido observar. Con el proceso de estimulación cognitiva, minimizamos el estrés, mejoramos la calidad de vida de la persona y también del mismo paciente, de la familia, incrementamos la autonomía personal porque son orientadas a poder fortalecer la independencia de esta persona. No hacemos de que se queden en un punto de quizás menos valía porque todas las personas con algún diagnóstico de deterioro cognitivo tienen activo el sentimiento de inutilidad y son muy fáciles y muy proclives de caer en una depresión. Y lamentablemente la depresión y la ansiedad hacen que los estadios avancen y llegue el punto de la postulación o quizás los estadios finales muy rápido. Entonces la estimulación cognitiva justamente apoya en ese proceso también emocional. También fortalece las relaciones sociales evitando la desconexión con el entorno. Aumenta la autoestima porque se dan cuenta que a pesar del diagnóstico que tienen porque son muy conscientes de sus deterioros y de sus falencias pueden hacer cosas a pesar de todo lo que está pasando y de todos los tratamientos que llevan son útiles y pueden desarrollar alguna actividad o algún reto que se les brille. Y obviamente mejorar el rendimiento cognitivo. Entonces esto... Es la importancia y el porqué debemos de hacer estimulación cognitiva. ¿Y quiénes son las personas que deberían hacer estimulación cognitiva? ¿Quiénes son aquellas personas orientadas y que tienen la prescripción? Definitivamente somos todos. Definitivamente somos todas las personas que tenemos envejecimiento cerebral normal. Y también aquellas que ya tienen un deterioro cognitivo ya sea por alguna enfermedad neurodegenerativa como enfermedad de demencias, Alzheimer, Parkinson, etcétera, deterioro cognitivo y alguna secuela de derrame o de un ACV o cualquier otra afección. También se habla de estimulación cognitiva personas jóvenes con daño cerebral adquirido y si vamos por otros diagnósticos como TDAH, personas con Asperger, autismo, etcétera. Entonces todos tenemos que hacer actividad intelectual como mecanismos de prevención o ya de intervención. Y cuando decimos ya cuando personas tienen un proceso cerebral empezado, estamos hablando de 35 años en adelante. Personas con 35 años empiezan el envejecimiento cerebral normal y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a potenciar todas esas actividades. Continuamos. ¿Y qué pasa si hago un cambio, si cambio mi estilo de vida? Hucans hizo con sus colaboradores una serie de investigaciones y pudo visualizar estos datos que se los estoy compartiendo. El funcionamiento ejecutivo mejora siendo ejercicio aeróbico 30 minutos diario por 3 días a la semana durante 6 semanas. 45 minutos por 5 días a la semana durante 12 semanas mejora varios dominios cognitivos en el cerebro. Estamos hablando del funcionamiento ejecutivo a través de la actividad física. Ejercicios no aeróbicos como resistencia de Tai Chi se asocia a mejoras en la atención, memoria y funcionamiento ejecutivo. Todas las funciones ejecutivas. Dieta para adelgazar hipoglucémica durante 4 semanas nos aumenta la memoria visual. Obviamente esto es de la mano como un nutricionista y un especialista. y actividad que exige el esfuerzo cognitivo simple como caligrafía durante 30 minutos por 5 días a la semana durante 8 semanas aumenta significativamente la cognición global es decir las funciones cognitivas según un grupo de control en el cual evidenciaron estas actividades. Entonces la gran pregunta ¿qué pasa si yo cambio mi estilo de vida a través de actividades físicas según lo que mencionaba en una lámina inicial? ¿Hago actividad intelectual? ¿Actividad física? ¿Alimentación saludable? ¿Existirá algún cambio en mi vida diaria? Pues la respuesta es sí. Acá tenemos algunos gastos a través de investigaciones. Luego es importante también considerar de que la prevalencia del deterioro cognitivo leve en personas menores de 65 años se da entre un 3 a 42%. Muchas de esas personas teniendo ya el tratamiento van a pasar o van a tornar a una demencia si es que no llegan a un tratamiento continuo porque sí es cierto ese tratamiento puede ser espaciado en el tiempo a veces agotador y algunas personas ponen pausas a sus tratamientos farmacológicos o no farmacológicos y lamentablemente el deterioro cognitivo torna y pasa a convertirse a una demencia y eso se ve más o menos en un 2 a 31% y hay personas de que mantienen o se quedan en el proceso entre un 14 y 40% en caso de añadir este tratamiento y seguir un esquema de ejercicios de rehabilitación cognitiva y estimulación cognitiva. Mantenemos también síntomas psiquiátricos o síntomas neuropsiquiátricos asociados a este proceso de deterioro ya sea un TCL o demencia eso se grafica en un 35-85% y al ser elevado también viene a ser un punto contraproducente porque si la persona presenta depresión ansiedad euforia apatía etcétera va a ser quizás algo que nos va a imposibilitar ayudarlos en el proceso de terapia de estimulación cognitiva porque obviamente va a ser muy desganado muy irritable muy apático entonces lo que siempre le menciono a los familiares incluso hasta los cuidadores de estas personas es que tenemos que cuidar muchísimo las emociones de estos pacientes necesitamos observar y tener un tratamiento adecuado si vemos que la depresión y la ansiedad pasa a los límites del desborde puntos de ansiedad depresión elevados o niveles elevados hace de que los estadios avancen y lamentablemente la enfermedad llegue a la postración ¿cuáles son las secuelas que pueden ocasionar y que nos invita a utilizar en la rehabilitación cognitiva? son ayudas de estrategias compensatorias como agendas citas ayudarles en sus asuntos financieros prácticamente ayudarles a volver a su vida diaria a su rutina de manera de que les hacemos sentir útiles y obviamente capaces ¿y cómo podemos hacer la estimulación cognitiva? ¿cómo podemos estimular esta neuroplasticidad? acá les voy a dar una serie de actividades que podemos utilizar en primer lugar la respuesta es asistiendo a un especialista o un neuropsicólogo porque en definitiva nosotros utilizamos una serie de técnicas para poder memorizar como la técnica de categorización asociación y diferentes técnicas para poder ayudar en este proceso y también utilizamos ejercicios ¿no? como vuelvo a mencionar orientados a su perfil todo tiene que ser en base a las características individuales de cada paciente es por ello que los ejercicios son dirigidos y son personales pero también nosotros podemos hacer actividades de la casa podemos hacer muchas y les voy a plantear ideas para que puedan poner en práctica o quizás utilizar con sus propios pacientes a ver en primer lugar obviamente leer leer libros leer información que nos llame la atención y generar un hábito luego tratar de recordar ciertas partes de la lectura ¿no? porque esto comentan también familiares y me dicen lo que pasa es que mi abuelita lee si lee el periódico todos los días yo veo que lee y luego lo deja en la mesa y sigue haciendo sus cosas y la gran pregunta es ¿habrá entendido lo que leyó? entonces ¿habrá captado alguna parte qué porcentaje de la información que ha leído en el periódico quedó grabada en su memoria? ¿cuáles son los niveles de comprensión? entonces para ello nunca se deja una actividad a medias online si vemos que esta persona con el diagnóstico está leyendo un libro o una nota o quizás un periódico hay que trabajar la información pedirles que nos comenten qué es lo que ha leído que nos mencionen cuál es la idea principal cómo se llaman los personajes qué es lo que se acuerda y una serie de actividades o de preguntas que podemos hacer muy básicas para poder corroborar de que esta información ingresó al canal del aprendizaje hacer actividad intelectual o de estimulación cognitiva no es sólo que lea el libro sino es trabajar la información cuando uno trabaja la información es aquí donde hacemos la estimulación no solamente es cuando ingresa la información a través de los canales visuales puedo leer lo capté al minuto pero al minuto cinco se me olvidó ya no estimulé nada entonces hay que tener bastante cuidado con esto también podemos pedirles que escriban sus recuerdos o ideas para siempre tenerlas en mente o compartirlas la música por ahí he leído un comentario que mencionaron en el chat sobre la música sí la musicoterapia es una de las actividades muy potentes porque no solamente activa una zona en el cerebro activa todo el cerebro al momento de escuchar la música puedo activar mi lóbulo temporal mi sistema límbico las amigdalas la memoria podemos activar memorias musicales los recuerdos al momento de cantar activo el lenguaje activo también memoria atención concentración cuando bailo activo mi área o suplementoria motora del cerebro activo muchas zonas en mi cerebro cuando utilizo la música también activar las actividades de reminiscencia utilizando fotos álbumes conversar sobre las fotos preguntar qué estaba haciendo en esta época cuántos años tenía cómo se llamaban sus amigos o familiares de esta época etc hacer actividad física actividad mental y aquí vienen algunos ejercicios que son muy fáciles de conseguir incluso en las librerías venten crucigramas sopa de letras sudokus ajedrez memoria etc una serie de actividades que podemos hacer para poder abrir estos canales y rutas sinápticas aprender algo nuevo aquí viene lo de la neuroplasticidad aprender un nuevo idioma tocar un instrumento aprender a utilizar la tecnología muchos adultos mayores no saben utilizar el celular o mandar whatsapp o quizás ingresar al zoom entonces al momento que ellos aprenden a utilizar toda la tecnología o estos instrumentos muy básicos básicamente estamos ayudándole a activar la neuroplasticidad o quizás también volver a hacer actividades que lo realizaron cuando eran jóvenes y al pasar los años lo dejaron que hacer pues ahora puede ser el momento de iniciar también podemos ayudarnos en la estimulación con la alimentación saludable también otras recomendaciones fuertes en este proceso es descansar y dormir adecuadamente necesitamos tener un higiene de sueño y sobre todo acostumbrarnos a respetar y cumplir las horas de sueño mucha gente y también cuando vienen a consulta dicen bueno yo ya me acostumbré yo siempre me levanto 5 de la mañana 4 de la mañana ya no tengo sueño duermo 4, 3, 5 horas pero ¿qué pasa? se genera un hábito y muchas veces no asistimos al especialista por insomnio ¿qué hacemos? automedicación tomamos las famosas al brazolán clonazepam y las benzodiazepinas sabidas y por haber porque eso me lo comentó mi vecina me lo comentó mi amiga y eso hace dormir definitivamente si abusamos de las benzodiazepinas a largo plazo me va a generar problemas en mi memoria y ¿qué va a pasar en el tiempo? me puedo asustar porque puedo pensar que tengo demencia pero es solamente por un uso inadecuado y exacerbado de estas benzodiazepinas de estos fármacos y ¿qué pasa también con el tema del sueño? cuando dormimos el cerebro hace un trabajo de paso de información de memoria a corto plazo a largo plazo y esto ¿cómo se llama? aprendizaje si yo no duermo y no cumplo con mis horas de sueño voy a tener problemas de memoria entonces bastante cuidado con esto y bastante orden también mucha gente adultos mayores sobre todo se dedican a comer o toman grandes cantidades de agua a las 9 de la noche 10 de la noche y toda la noche se la pasan en el baño y no descansan o simplemente juegan o hacen sus buqueletras a las 9 de la noche 10 de la noche o ven noticias y alargan sus horas de sueño entonces hay un desorden a eso llamamos higiene de sueño también mantener horarios si bien es cierto el tema de la pandemia y de la cuarentena que hemos vivido ha hecho que las personas se desorganicen un poco he estado en mi casa en cuarentena no me he cambiado no me he querido levantar me he levantado a la hora que he querido ahora ya no hago nada y las personas tienden a generar hábitos muy rápidos sobre todo los adultos mayores son de hábitos generación de estas rutinas y cuando se les intenta cambiar y personas con demencia es peor aún entonces acostumbrémonos a tener horarios pautas orden en este punto de los horarios de levantarse de comidas de tomar agua y también de dormir mantener el peso también es importante y otras actividades interesantes que podemos realizar para poder activar en la rutina diaria y acá hay algo también muy fácil utilizar el lado no dominante es decir si yo escribo o yo soy diéster entonces voy a hacer mis actividades con el lado izquierdo ¿qué pasa? mis manos o mis miembros superiores e inferiores activan mi cerebro de manera contralateral es decir si yo utilizo mi mano derecha se va a activar mi hemisferio izquierdo si utilizo mi mano izquierda se activa mi hemisferio derecho y así puedo alternar las actividades así que tenemos muchas ideas que pueden observar aquí muchas actividades incluso pueden buscar a un especialista para que puedan iniciar un tratamiento como prevención o como intervención de estimulación cognitiva aquí les presento algunas tareas ocupacionales que ayudan al proceso de activación de rutinas de la vida diaria como mencionaba aprender la tecnología quizás aprender a cocinar pintar dibujar etcétera podemos también acá tenemos otras ideas y acá es básicamente asociado a la rutina diaria sobre las instrucciones de usos o de objetos que tienen esas personas adultos mayores como por ejemplo sus audífonos sus bastones su silla de ruedas prótesis mascarillas etcétera explicarles y darles la responsabilidad a ellos del uso he observado también que las cuidadoras o las personas que están a cargo de estas personas con adultos mayores o con problemas cognitivos le hacen absolutamente todo incluso hasta les visten ¿no? le ponen los zapatos le ponen la casaca les peinan los maquillan cuando estas personas pueden hacerlo y es más en el proceso se les invita a que ellos retomen estas esas actividades no por el hecho de que ya tengan un diagnóstico neurodegenerativo significa que vamos a invalidar su vida diaria no no podemos dejarlos al costado como si fuera un mueble a que solamente se dejen hacer de todo nosotros tenemos que hacer que estas personas se activen llegada la etapa de la adultez mayor empezamos la activación empezamos los ejercicios novedosos empezamos a ocuparnos y ser responsables de nuestras propias rutinas de nuestras propias actividades y nuestras propias cosas así que toda la utilización de lo que concierne con el adulto mayor tiene que tener iniciativa y responsabilidad y sobre todo algo llamado toma de decisiones pasa también y lo hemos observado en consulta que los cuidadores y los hijos deciden todo por el adulto mayor hasta lo que van a comer o lo que se van a vestir el color de prenda de ropa de lo que se va a poner bueno en definitiva una actividad muy básica para reconocimiento de colores puede ser ¿qué es lo que te quieres poner el día de hoy? ¿esta camisa de color azul o esta camisa de color verde? estoy haciendo una actividad de funciones sensopersetivas muy básica toma de decisiones muy básicas ¿qué te gustaría almorzar el día de hoy? ¿quieres opción A opción B? estoy dándote una parte y te estoy haciendo partícipe también de tu elección y obviamente estoy tomando en cuenta tu posición y tus decisiones así que puntos o recomendaciones de esa naturaleza podríamos utilizarnos con nuestros familiares y también con nuestros pacientes y hay otras actividades como jardinería manualidades actividad física que podemos ayudar ¿cuál es el mensaje principal de la charla del día de hoy? la prevención está en nuestras manos ¿por qué la prevención o la palabra prevención que prácticamente es antes de que nos dé alguna enfermedad o antes de que nos detecten algo? porque lamentablemente la enfermedad de demencia y con sus 50 tipos no tienen cura tienen tratamiento a largo plazo y necesita estar bajo monitoreo constante ya saben y ya lo sé lo he comentado un tratamiento combinado farmacológico no farmacológico y para los cuidadores y los hijos suele ser bastante desgastante entonces si nosotros hacemos actividades de prevención con actividades muy básicas con tareas simples incluyendo esas personas a la rutina de nuestro día a día podemos hacer que se sientan cada vez mejor con su estado mental su estado físico y su estado emocional entonces la prevención de estas enfermedades neurodegenerativas si está en nuestras manos muy bien entonces aquí les muestro algunas fotos de las actividades que hacíamos en talleres grupales antes de pandemia actividades novedosas físicas de estimulación cognitiva utilizando la creatividad utilizando el arte y mucha socialización y esto también lo hemos transportado a la realidad virtual hacemos actividad intelectual de estimulación cognitiva por plataformas como esta como el zoom videollamada de whatsapp o también atenciones individuales para poder mantener el estado de salud mental de estas personas en buenas condiciones que tenemos tenemos otras fotos actividades de manualidades actividad física baile actividades integrativas muy bien eso ha sido todo por hoy muchas gracias por su presencia y ahora si pasamos a las preguntas la sección preguntas no veo muchas preguntas que hayan hecho en el chat solamente veo una que preguntaba el teléfono de pero no había no veo otra otra cosa todos parecen estar muy contentos muchas gracias muchas gracias muchas gracias y justo también estoy viendo el chat y acá hizo unos comentarios donde mencionan que si esta estrategia de estimulación cognitiva se puede utilizar en pacientes TOC y de esquizofrenia o trastorno obsesivo compulsivo y la respuesta es que sí también existe tratamiento de rehabilitación cognitiva estimulación cognitiva para estas personas porque se ha comprobado de que ellos tienen problemas en compromisos de memoria funciones ejecutivas estamos hablando del óvulo frontal y temporal entonces si se hace rehabilitación cognitiva y estimulación cognitiva para estos diagnósticos bien no sé si alguien más quisiera participar veo bastantes comentarios gracias a todos también a ver nos menciona Marlene en qué grado de Alzheimer se puede aplicar definitivamente si tenemos al paciente con el diagnóstico en un grado leve es el momento de iniciar y obviamente cuando ya tenemos algún indicio de que esta persona tiene algún problema cognitivo o hay alguna falla en alguna función cognitiva ya presentada necesitamos llevar al especialista y que puede iniciar el tratamiento incluso se hace también estimulación cognitiva con aquellas personas con un diagnóstico moderado severo si se puede hacer y si podemos tener algunos resultados pero obviamente es en base a un programa donde nos ponemos objetivos y trazamos ciertas metas luego vamos a seguir viendo las preguntas también hay muchas dudas sobre el tema del tiempo en llenar el pupiletras realmente no existe un tiempo estandarizado en el cual se tiene que resolver el pupiletras no significa que mientras más rápido lo lleno soy más inteligente o mis funciones cognitivas están mejor y que si lo lleno menos hay menos tiempo no no es así generalmente cada persona tiene algún ritmo diferente tiene un funcionamiento cognitivo y un perfil cognitivo diferente entonces las estrategias y la manera de llenar cualquier actividad cognitiva no solamente el pupiletras depende de cada persona no existe un tiempo estandarizado que si se demora más o si se demora menos no hay ningún problema nos menciona aquí hay algo bien interesante dice la fase de mi mamá es bastante avanzada y es posible resultado positivo en simulación cognitiva como mencionaba en un momento la simulación cognitiva para personas con algún tipo de demencia avanzada podríamos orientarlo básicamente a objetivos básicos como aprender o ayudarles a recordar el nombre de sus hijos quizás algún movimiento de praxias o de reconocimiento de colores o quizás movilización o sea son algunos retos cognitivos para esta persona pero si se puede establecer lamentablemente para algunos diagnósticos que ya están en estado de postración que no emiten nada de palabras que la comprensión es mínima y que obviamente ya se alimentan a través de sondas y utilizan sondas nosogástricas y hasta vesicales en este punto no lo que se recomienda es hacer terapia física para evitar obviamente que los músculos estén comprometidos y que eviten llegar a una posición fetal entonces para ello lo que se hace es tratamiento de terapia física que son los especialistas que abordan también menciona la pregunta Nancy si se puede hacer a personas con ACV o ictus cuando ya presentan afasia y también si definitivamente cuando la persona tiene un compromiso de daño cerebral a través de un ACV ya sea hemorrágico isquémico y generan problemas de afasia de cualquier tipo si también existen estrategias y obviamente todo el tratamiento y las técnicas son totalmente distintas a una persona con Alzheimer es por ello que mencionaba que es importante esta evaluación para poder generar el perfil y obviamente con ello generar toda la batería de ejercicios pero sí también está indicado todo el proceso de estimulación y rehabilitación cognitiva nos mencionan por aquí tengo 45 años tengo diabetes y estoy perdiendo la memoria estoy desorientada donde puedo pedir que me ayuden en este caso podrían conectarse o escribir al teléfono de APEAD para que pueda pasar un despistaje y luego tener una evaluación porque se sabe y en base a investigaciones de que la diabetes está muy relacionada a la demencia entonces pero en primer lugar no hay que alertarnos podemos hacer una evaluación porque los problemas de memoria pueden ser también causal de muchas cosas no necesariamente de la demencia puede ser causal de depresión de alguna deficiencia vitamínica de problemas metabólicos y aquí entra lo que es la diabetes puede ser también causal de abuso de benzodiazepinas entonces hacerse una evaluación neuropsicológica y una consulta médica especializada es la mejor opción Nancy entonces si gustas puedes escribir al teléfono de APEAD para que te puedan dar más información Verónica nos pregunta si tenemos especialistas sí si gustas también puedes escribir por interno a través del teléfono que presentamos del Neuroper o de APEAD para que nos puedas contactar y aquí hay muchas preguntas interesantes sobre personas con epilepsia y con Parkinson alucinaciones auditivas con depresión también para este tipo de personas que ya evidentemente cuentan con algún diagnóstico sí podemos hacer un proceso de intervención a través de terapias cognitivas también a nivel de depresión no sé la edad no has puesto la edad no sé del pilar y si se trata de la misma persona con esos diagnósticos pero si tiene episodio de depresión definitivamente ayuda psicológica y también a través de psiquiatría puede ayudar sí qué tipos de exámenes y evaluaciones bien para detectar deterioro cognitivo leve muy buena pregunta Elisa las evaluaciones en primer lugar son evaluaciones neuropsicológicas que van a poder tener el perfil luego de ello pasaría en una evaluación con un médico en este caso especialista neurólogo neuropsiquiatra que va a mandar una serie de análisis para poder saber cómo está su perfil metabólico y las imágenes ya sea resonancia volumen hipocampal espectroscopía etcétera y con ello ya se inicia un tratamiento obviamente reuniendo todos los exámenes se va a brindar el diagnóstico pero en primer lugar la carta de presentación de todos los pacientes tendría que ser una evaluación neuropsicológica porque es la ayuda del diagnóstico y el trabajo multidisciplinario con los médicos bien siguen llegando las preguntas quisiera contestar todas pero llegan una tras otra a ver habla sobre la medicación en el caso de demencia qué es lo que se puede esperar realmente estas personas también pueden mejorar y sus niveles de pérdida de memoria van a ser cada vez menos podemos hacer de que esta persona se estanque en los periodos de estadios si el tratamiento funciona muy bien así que existe también bastante temor sobre el tema de la medicación de qué podría pasar si llenamos a mi familiar de pastillas o por qué tendría que tomar tanto medicamento o por qué el tratamiento tiene que ser a largo plazo como ya lo mencioné no existe cura esto tiene un proceso de enlentecimiento de estadios sí pero lamentablemente no tiene cura así que los tratamientos sí van a tener que ser continuos tanto fármacos como de estimulación nos mencionan qué actividades cognitivas podrían hacer una pareja de esposos que viven solos pueden activar las ideas que hemos mencionado también pueden calificar a estimulación cognitiva quizás grupal a hacer las actividades las tareas de dos sí pueden hacer tareas incluso pueden hacer juegos juegos de memoria juegos de lectura voy a leer ahora te toca a ti a ver pregunta vamos a ver cuánto o qué cuál es nuestro nivel de comprensión también por aquí veo que nos pregunta sobre síndrome de Asperger si se puede hacer estimulación sí también pero aparte de estimulación cognitiva con estas personas con el diagnóstico de Asperger funciona la modificación de conducta y en el caso de ellos se trabaja con pictogramas y con esquematización de rutinas diarias a través de pictogramas pero también funciona la estimulación cognitiva María Tadeo si en caso deseas una evaluación podrías contactarte con APEAT para que pueda darte mayor información los teléfonos creo que lo han compartido ya previamente en el chat para que puedas pasar una evaluación Edwin nos pregunta si la rehabilitación cognitiva puede hacerse vía virtual presencial o Zoom sí la rehabilitación cognitiva en preferencia se hace de manera presencial pero también se adapta a la realidad virtual incluso existen algunos retos cognitivos y juegos cognitivos que se dan a través de plataformas del app lo que son una serie de ejercicios que se dan o se pueden hacer a través del celular o de una tablet o de la laptop sí muy bien qué interesantes las preguntas de todos los presentes muchas gracias por estar tan atentos y tan interesados por este tema nos gustaría escuchar y poder conversar sobre todo a largo plazo pero nos faltarían horas muchas gracias igual si tienen alguna duda pueden escribir al teléfono de APEAT o los teléfonos que puse en pantalla para aclarar todas sus dudas muy bien muchas gracias gracias